hola seguimos con el peper mario vimos que sabía que la princesa ahí abajo ahí arriba y me dicen ve al nivel cero por no sé qué y estamos yendo no sé que sabes a la princesa estaba ahí chunga tema no había venido aquí podía haber venido en cualquier momento verdad pero no venía villacara nivel cero aquí estamos coño viejo oye hola carmen cariño ya está la comida como tú no eres carmen eres mi bisabuela a lo mejor no podíamos porque salía ahí otra salía otro ascensor para abajo pero estaba como mal conoces a mi antonio pobrecito ve menos que un gato de yeso no distingue a la gente se pone a gritar cuando le entra hambre reconozco que se pone muy guapo cuando se enfada todo hay que decirlo a ver tú no eres tú me da igual porque no es todo viejo tío ves está esto pero no podemos no usar vale tú eres ponía algo de comida creo ahí estamos que dice la tía obviamente es una mujer no porque bienvenido a sabrosura porque hay una nintendo de o azucarillo en otros patillos te cambiarán la carita eso es un poco porno también que una amiga tuya está inconsciente o no me ves con cara de enfermera pues escucha azucarillo parece que necesita una buena sopa picante bueno esa es tu opinión solo necesito una llamarada para hacerle una sopa que la que la que la calentará en un periquete una llamarada venden llamaradas buscan tu dinero habitual o sea vamos a ver pedazo de hija de puta eres cocinera y lo único que me pides es fuego no tienes fuego es literalmente lo único que te hace falta para hacer para hacer tu puto trabajo y no tienes fuego la madre que este puto parió porque hay una nintendo esperando actualización de todo que me puedes pedir me pides fuego en vez de ingredientes no no fuego ok gracias no sé gracias por por nada voy a comprar fuego yo compro un clipe tío ahora vengo tiene cojones vaya puta inútil vaya que casualidad que hay una muy buenas te quiero comprar esto y si no tienes dinero que pasa son los puntos y su puta madre vale ya me he enterado quiero comprar quiero comprar una llamarada 20 o la tontería la puta llamarada vale a ver realmente la llamarada es un ingrediente porque va a ser picante pero vaya que me hace gracia que me pida fuego sabes que no funciona así es picante no es fuego te imaginas el ítem de fuego del minecraft así hacen el picante lo craftean con esos eh ponen fuego en el horno sabes a ver vale tú no te falta este de aquí yo tengo eso hija mía a ver vale joder ahí está la llamarada que necesitaba ahora empezamos a preparar esta esa sopa picante dame esa llamarada tómalo quieres que te prepara un platillo con una llamarada si es lo que te acabo de pedir esta es como la otra ¿no? como la toadeta o sea que te hace el coño se le mueve el moño increíble perdona por la espera azucarillo pero ha salido bien esta sopa establece el pc y cura el veneno ah pues me la tomo y ya está tú deberías despertar tu bella durmiente azucarillo llévasela tan rápido como puedas deja de llamarme azucarillo es penoso el nombre se ve así cariñoso pero es penoso es horrible pero de principio a fin creo que hay aquí vaya aquí hay que explotar algo pero de nuevo o sea este es muy raro este juego o sea hostia que puedo ponerme en 3d míralo están las cosas ahí detrás tío todo cutre y puedes romper eso y pasar puedes romper el fondo y pasar vale a ver tiene su punto pero es muy raro el juego es muy muy raro tío es lo que digo parece que no parece un peper mario sabes sí sí en verdad sí pero es muy raro no está tan alejado un peper mario como pensaba yo al principio pero raro es de cojones vamos vamos a quitar esto quito todas las notificaciones voy se ha muerto y ya está hasta aquí la princesa peach toma hija de puta solo para picante crack como se la metes en la boca o como que hay o parece que ha funcionado me siento como si acabas de comer algo delicioso hacía mucho que no soñaba con algo tan rico que ya que pasa que no me esperaba tan rápido no hay nada de puta mario estás bien pisa en plan no ha pasado tanto tiempo pero dónde estamos no lo sé ni yo esto es bella cara crack vale quiénes sois vosotros me pregunto cómo ven lo acabo de pensar porque están en 2d y tienen los ojos en plan aquí si están así deberían ver lo que hay delante no los que tienen al lado o sea eso serían 3d pero bueno nos vamos a rayar por encima de nuestras posibilidades querida me llamo el merlón y esto es una y esto es una pixelita se llama piste bueno mentira claro no pueden ver lo que hay delante porque no están en 3d tienen que ver lo que hay al lado funciona a distinta la vista entonces te agradecería que nos contaras más más allí y habla hija de puta que para una vez que eres útil en un puto juego capulla y de repente me desperté y os di a mario y visti a ti ah vale que bien no cuentas nada más en fin querida es una historia trágica pero no se acuerda verdad o mario que crees que le ha pasado a louis y a bowser no a bowser me sube no en plan me sube la polla tiene razón no hay forma de saberlo me importa más bien poco y bowser menos espero que estén a salvo merlón que debiéramos hacer ahora y un corazón puro llevará a otro así está escrito aún quedan más pilares de corazón que en villacara jóvenes cuando veáis un pilar de corazón debéis poner allí debéis poner un corazón puro allí cuando lo hagáis aparecerá una puerta al siguiente mundo con un corazón puro no está al siguiente de presiento que la siguiente puerto llevará hasta la misteriosa Merlí como mejoritus y yo Merlí mejoritus y lo he dicho bien Merlí es una vetusta somos como primos lejanos si dicen que Merlí guarda un tesoro antiguo y secreto tengo el presentimiento de que puede que sea el próximo corazón puro el pronóstico clarum también habla de sus poderes mágicos entonces solo tenemos que encontrar esa tal Merlí ¿no? como tú traiga la quieta porque no te mueves te lo digo yo desde ya o tú también vas o tú no vienes deberías ir poco a poco te acabas de recuperar y puede ser peligroso bueno no voy a quedar sentada mientras los demás van a salvar los mundos es literalmente lo que llevas haciendo desde que naciste hija de puto después de todo el vacío que se extiende en el cielo es por mi culpa y de bowser bueno no realmente así que voy a ir está decidido que viene ahora no solo puedes controlar a mario sino también a peach coño esto no me lo esperaba se ha sorprendido hasta mario en plan que vas a hacer algo no me lo creo supongo que debemos buscar el siguiente pilar de corazón esta princesa este nada eso seguro está bien para variar vaya no me lo esperaba insisto que os llevéis esto una llave en esta ciudad hay secreto que ni siquiera yo conozco puede que esta sea la llave para descubrirlo literalmente vaya por favor usted está usted usted está bolagara usar esta llave donde aparezca el encaje en la ciudad mi intuición me dice que deberíais poder usarla cerca de mi casa vaya me lo deja muy claro yo seguiré leyendo el pronóstico clarón para buscar pistas estoy seguro de que el viejo libro tiene mucho que enseñarnos hostia si habláis hermano vamos mario venga piste gracias podemos movernos ya tío cerca de su casa hay que usarlo cuando los controles de la maíz de la pi... cuando controles de la maíz de la pi... cuando controles de la maíz de la pi... cuando controles de la maíz de la pi... vale si su sombrilla cuando quieras cambiar de personaje elígero el... vale míralo vale porque no puedo hacer lo del... ah eso lo puede hacer mario solo record de acrobacias no parece haber nada pone al lado de mi casa ponía ah y será algo de aquí será será lo del... ah vale que el cartel claro el cartel no se veía en el otro lado vale 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 es el cartel es el cartel he bajado el cartel porque ya que era algo normal pero no saltos seguidos 3 ah vale no tiene nada que ver a ver a coño que está allí seré subnormal me cago en la puta tío estoy cegato tu vaya puta subnormal bien que me muero vale 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 vale... que está aquí tío seré imbécil vale vale, va cogiendo mas formas el juego, me va gustando mas hermano tó cegato no se no me ha tocado por mirar a la derecha tío cambio de 2 a 3 dimensiones y no se que polla hay muchas cosas vale, llave vieja vale tío vale, ahora estoy por delante vale, va cogiendo un tono interesante el juego va cogiendo un tonito no puedo ir para allá vale, vamos a... uy, hay un cartel joder, un cartel y más mierda para allá cuidado con los monstruos afuera de Villacara vale, vale, ahora vemos ahora vemos vale, vale, ahora se ha pillado un tono más interesante el juego no llego no se puede vale, pues no se puede vale, mi pregunta es si yo hago así y ahora quiero cambiar las risas de Peach vale, se me ha cambiado de 2D ok, ok vale, pues vamos a cambiar a Mario vamos a cambiar el 3D vámonos vale, vale, está interesante tío vale, ahora está pillando un tono que me gusta más ves ahora esto te lo ponen así pero aquí tiene que haber algo que sí, que no pasa nada Mario dijo, relaja que sí, coño es que no puedo hacer un salto bomba, eh en este juego arriba, abajo, abajo yo me voy a guardar esto por si acaso, vale un momento quiero poner dónde está tío los putos emojis vale arriba abajo, abajo arriba abajo ahí está arriba, abajo, abajo arriba, abajo vale yo voy a guardarme eso por si acaso por si es importante, vale porque me lo va a venir vale ay, ¿puedo sacarlo o algo? no lo había pensado no, no se puede ya pillaré eso para algo no se para qué vámonos por ahora a ver no, nada vale vale pues vámonos ay bueno, llevo 15 minutos de grabación otro 15 minutitos ay hostia, que guay claro, está en perspectiva por eso se ve así ay porque he hecho lo del 3D si no hace falta aquí a lo mejor si no, aquí no hace falta bloqueado pues cambia de dimensión ey vale, pero espérate vale, si está bloqueado esto ok a ver que se pase el todo y ahora nos movemos vale, vale está guay está guay va, aquí puedo subir obviamente eso está claro el camino va fácil frotar sobre las piedras vale vale, ok no se puede de abajo por lo que parece o sea que entiendo ahí está vale, ya aquí lo tenemos puta madre vale, no se puede por abajo porque no no puede subir ok perfecto y ahí sale el segundo vale uy naranjita que mono es lo que digo las puertas esas están mejor hechas que todo lo demás del juego no, ya me encontré las zonas que están mejor diseñadas y tal ya le estoy pillando o sea, ya tiene más sentido ahora todo si hago así quiero ver si me ay si me pega si hago así no vale joder bitch para saber hacer cosas haces poco también te digo hija de puta vale cambia vámonos vale por ahora como están bloqueadas esas cosas pues nada vámonos simplemente va a cambiar que me muero vale no he probado siquiera jugar a este juego a 60 fps ni siquiera lo he probado o sea debería pero bueno era por aquí o no vale era por aquí voy aquí una zona donde estoy aquí puesto en el medio justo o casi justo vale quiero cambiarme a esta zona vale y vamos a subir pues nos vamos a la siguiente zona no esperaba que viniese de pitch con nosotros tío eso está interesante eso está guay pensaba que iba a venir un rato y tal pero parece que se va a quedar para bastante tío como aquí con la princesa peace a su lado mario se dispuso a vivir las aventuras esta vez lo eres tener una misión de encontrar a merlí una enigmática hechicera si merló estaba en lo cierto merlí era la clave para dar con el siguiente corazón puro sin acobardarse un instante mario partió en busca de la misteriosa mansión de merlí por desgracia ignoraba lo que el malvado conde cenizos le tenía preparado arrastra hacia la mansión se dibuja todo que chuli aquí estamos vale el corazón puro está más adelante no hay duda aunque podría estar lejos ya vamos siempre siempre voy a ir para atrás de los juegos siempre o sea no va a haber una vez que no lo haga mira ese cambia vale voy para acá vaya a ser lo voy aquí vale a ver anda mira qué cosas vale pero no puedo ah vale no me acordaba tío yo estoy acostumbrado tío joder me recuerda al super princess peach te lo juro tío mira mira la aleja de puta para una vez que hace algo hostia que mi puto muero vale coño pues capaz de hacer cosas la cabrona vale me hace falta una llave vamos a ver aquí arriba vale hay que ir por arriba entonces vale como voy por arriba tío ahí ahí estamos vale 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 que de puta tú como tienes que mirar todo qué cabrones vale vamos a cambiar a pit que es la que hace falta para esto vale no sé si hace falta eso pero solo me llevo aquí estamos vámonos ah vale pero esto es secundario no vale me da la llave supongo sí o debería ser la llave vaya ole vámonos quítate los tacones que te va a reventar vámonos asumo que se encaja ahí pero bueno quiero ver antes de pegarle tómalo pillalo cabrón vámonos hijos de puta tómalo y si cambio no sé si cambio a pitch no sé qué pasaría tómalo capullo vale puedo ir para allá hostia no llego bueno a ver quiero ver un poco esto en 3D a ver qué hay está en la puerta todavía o sea que chill hostia tu puta madre vale no hay nada vamos a intentar subir con pitch no sé ahora que ese tío estaba solo en 3D ok ah mira sigue con pitch vale vámonos pues inútil levantarme hasta aquí ¿sabes? vale todo vale ha muerto alguien ay vámonos hostia que siguen ahí es una puta tarjeta no no el cromo de Messi loco me cago en su puta madre pues han quedado atrás a ver todo para pulsar esto y hay que pasar si he pulsado esto todo oh fuerte cita van un poco como el salto de los cojones a ellos ya te lo digo te ha ponido nerviosísimo el salto tú el de este del salto tío vale vámonos vale pero queda por probar esto de aquí esta puerta que no sé qué será coño un puto preso tía cañón detectada el destino nos ha unido sí 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 estamos hechos el uno para el otro por favor sal conmigo ok literalmente el que escucha morad y toma monster cada vez que se levanta y tiene 200 piloto de monster en la cama dos en la basura y tres en el suelo me parece a mí que puede seguir soberano lo siento debo irme ahora mismo a donde a la mansión de Berlí yo que tú no iría allí porque has asumido que voy allí super raro este juego no entiendo nada yo que tú no iría allí no podrás salir te pasarán cosas espantosas me sube la polla tú me estás contando cosas espantosas podría pacifiar un poco total me pasan siempre porque no paran de hacerme cosas no por favor por favor no quiero ni recordarlo ahora que estás conmigo no tienes que preocuparte por nada encanto pero qué pasa tío porque soy tu destino tu destino si no vuelvo te importaría rescatarme ya sabes como sería hacer un cierto tipo bigotudo pues ok no entiendo nada a ver si hay algo no hay nada vámonos vale vamos a meterlo en la tubería primero no cuando se muere esta gente tío por favor ah que la tubería no está para decorar ¿no? eso de ahí vale ya lo he visto vale uy claro sin querer la di muchas veces sin querer hostia vámonos super mario grande esto es la polla tío vámonos esto esto es la polla tío puedo cambiar al no no puedo cambiar al 3D vámonos coño que me muero ¿no o qué? ah no vale hostia tú es muerto vale ha sido todo ridículo ha sido súper ridículo hermano con tú es muerto vale te puedo guardar pues vamos y dejándolo por aquí a ver si hay más cosas vamos a mirar si hay más cosas primero me parece haber más cosas ¿eh? esta gente está haciendo el mongo coño me acabo de la puta vale bueno vamos a seguir un poquillo para hacer por lo menos media hora de grabación bueno me voy a dejar por aquí da igual no importa o no no sé vamos a avanzar la puerta es que como está justo esto aquí pues digo me voy ya pero venga hostia ¿qué es esto? una flor lenta la lentiza el tiempo brevemente no puedo seguir el tipo de punto hay monedas subido de nivel no sé ni cómo hostia puta me muero ah que puedo nadar ay tu puta madre me acabo de morir o sea es que voy lento ¿sabes? joder he movido eso es que de encima joder vaya mierda joder me cago en la puta te vi puedes subir Mario por favor vale vale gracias vale ¿aquí hay algo? o no ey que puta madre vale hostia what the fuck me voy a morir tío no 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 que quiero cambiar que quiero cambiar hijo de puta pero vamos a ver por favor pitch por favor hazlo tuyo tío juega bien bueno se va a ser mejor pitch aquí en este juego que coño gasotronanchuga pero ¿qué cojones? ahí está tío oh flor feliz hostia es muy raro los objetos en este juego como que ¿pa qué? ¿no? o sea es un poco como meh está gracioso pero tampoco como no hay combate por turnos hostia más de tal pues es un poco raro a ver quiero cambiar a Mario para ver si hay algo aquí en el 3D que sea importante que no lo hay hostia puto bicho esto por detrás y ya está bueno vamos a dejarlo ya por aquí hostia pues que vas para atrás a tope ahí lo llevas vale vamos a ir a guardar ya que estamos uff que parece una del payas voy a guardar con el safe state y vamos a dejarlo por aquí ok ahí voy a poner ya la cámara nos vemos en el siguiente episodio ah toma por culo